El ex alumno Julio Salvador Ávila Moreno, con 4.5 unidades, se llevó el triunfo en el torneo de ajedrez rápido, que se realizó dentro del quinto festival académico, cívico, cultural y deportivo, organizado por el Colegio de Ciencias y Humanidades. Por las damas, la ex alumna Nayeli Yenti Benítez Cárdenas dio cátedra en el tablero y terminó invicta el torneo con 6 puntos. A Julio Salvador Ávila Moreno lo acompañaron en el podio Manuel Elí Enríquez Juárez, que concluyó con 4 puntos. Y en tercera posición, Amiel Adrián Quintero Guerra, con 3.5 unidades, y el mejor poni negro le correspondió a Sebastián Alvarado Sarabia. Nayeli Yenti Benítez Cárdenas en el podio estuvo acompañada por Paola Guadalupe Cabrera González, quien cosechó 5 unidades, y con 4 finalizó Mitzi Alejandra González Rivera. Yatsiri Ortiz González fue la mejor de los ponis negros.